¿Qué onda sobrinos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast, un nuevo episodio, ya es el podcast número diecinueve de un café Marching con el tío Marching, gracias a todos ustedes por estarnos viendo ya diecinueve veces, les recuerdo que estamos en Spotify, también pueden escuchar el podcast en Spotify, pueden ver también en YouTube los videos del podcast, lo pueden estar viendo en Facebook Live, y no se olviden de ir a visitar nuestro Instagram y nuestro Twitter, donde publicamos fotos y algún otro tipo de contenido, y pues bueno, el tema de hoy es algo así como más que más que tema, es algo como de chisme, de saber qué dice el internet de las Marching Ban. Recuerda que el internet, o al menos la página de Sound Google, te da resultados de acuerdo a la zona en donde te encuentres, en este caso yo estoy en Puebla, México, para todos los que nos ven de otro país, y vamos a ver qué resultado nos arroja cuando le preguntamos sobre las Marching Ban, y después vamos a hacer un filtro sobre Marching Ban de México, del Salvador, de Costa Rica, y de Colombia, a ver qué nos dice en esta zona de de esas bandas, y a ver qué resultados obtenemos sobre sobre esta búsqueda, ¿no? Yo creo que más de uno ya hemos buscado algo de Marching Ban, pero pues vamos a ver qué qué nos dice el algoritmo de Google sobre las bandas de México y de algunos otros países. Entonces, pues ahí está, si ustedes han encontrado algo chistoso, algo raro, algo divertido en internet sobre las Marching Ban, pues háganmelo llegar por un comentario, o mándenmelo a la página por mensaje para que yo lo revise y lo pongamos aquí, no, a ver qué qué nos dice. Si son cuentas de Facebook, de alguna página, pues no, solo contenido de Google, ¿sale? O de YouTube, también si quieren ver qué es lo que aparece en YouTube, estaría bueno también hacerlo de YouTube, ahorita lo hacemos, y, pero si es de alguna página de Facebook, algo raro en una página de Facebook, lo dejamos así para que las bandas no se ofendan, los administradores de esas cuentas, pues no se ofendan, ¿verdad? Porque si no van a decir, tía, estás ventilando todo lo de mi página, que la cagué en esto, pues ni modo, ¿sale? Dice Kevin, hola, bienvenido, Eduardo David, el Sol de Toluca publicó un artículo de Guardianes de Fuego, si puedes mandármelo y lo leemos, ¿sale? ¿Qué tal, tío? Omar, bienvenido, Gabriel Villegas, bienvenido, hola, saludos, saludos, saludos a todos, y pues bueno, vamos a ver, entonces les voy a compartir, vamos a hacer el cambio, a nuestro amigo de San Google, ¿ok? Aquí tenemos a nuestro amigo Google, y la primera búsqueda que vamos a hacer, va a ser Marching Band, ¿sale? Ahí está, son los resultados, aquí el señor Wikipedia nos dice Marching Band, la enciclopedia libre, y vamos a ver qué nos dice el señor Wiki de Marching Band, es una banda de rock, ¿ok? que radica en Linkopin, Suecia, en dos mil ocho sacaron su primer álbum llamado Sparklearn, supongo que así se llama la banda, Marching Band, pero son suecos, no sé si por eso cambié la traducción, no sé qué signifique Marching Band en sueco, pero sí está raro que exista una, una banda que se llame Marching Band, bueno, vamos a regresar, vamos a ver Marching Band, creo que es lo mismo, pero en otro idioma, y obtenemos un primer resultado de una banda de México, que está en YouTube, Águilas Doradas, es como de lo más buscado, al menos en la zona en la que yo me encuentro, este Águilas Doradas es de las primeras Marching Band, pero en el año dos mil dieciséis, y es de YouTube, ahorita vamos a ver a YouTube si aparecen los mismos resultados, supongo que sí, expectativa realidad, de Marching Band YouTube, y aquí estamos, sobrinos, aquí estamos, subido por el tío Marching, estamos en el top dos de búsquedas o views en YouTube, según San Google, luego otra vez, Águilas Doradas, Puebla, México, Águilas Doradas, y otra vez, aquí estamos nosotros, el tío Marching, con las cuatro mejores bandas de México, si no han ido a ver ese video, córranle, está muy chido, y todavía estaba el crew completo, es de los primeros, primeros videos que subimos, de hecho, en el dos mil dieciséis, lo subimos, veintitrés de julio del dos mil dieciséis, estamos aquí en los, es, tenemos uno en el top dos, y otro en el top cuatro, cinco, sale luego Aguiluchos, por fin Aguiluchos, entonces despuntan Águilas Doradas, el tío Marching, y Aguiluchos, Marching Band, Spanish Translation de English, a ver, vamos a ver qué es esto, de qué trata, o está en otro idioma, ajá, es como un, nada más pone la palabra Marching Band y hace un, una recopilación, ¿no? Creo que es lo que aparece, yo esperaba que apareciera otra cosa así más, aquí aparece Aguiluchos Marching Band, México Oficial, y su página de Facebook, hay bastante contenido, a ver, vamos a ver en la segunda página, qué es lo que nos aparece, Titanes Marching Band, creo que es una de las bandas de, se escucha poco de ellos en el medio digital, bueno, al menos yo no he escuchado un poco de ellos, pero miren, está en la segunda página de San Google, este, Titanes Marching Band, su Facebook, voy a abrirlo nada más para que vayan a hacerle un poco de publicidad, ahí está, Titanes Marching Band, Puebla, ¿sale? que es los resultados, los invito a que vayan a darle un like ahí a su, a su página, seguir, nos van en el top, ok, vamos a ver, seguimos, imágenes de Marching Band, qué imágenes nos aparecen, bandas gringas, águilas doradas, bandas gringas, estos me parece que son delfines, troyanos, otra banda gringa, más bandas, qué más sale por aquí, creo que la mayoría son bandas de Estados Unidos, a excepción de, este, águilas doradas que apareció al principio, por aquí, aquí está águilas y delfines, me parece que es, Marching Band, traducción en español, ejemplos en inglés, a ver, a ver si son libros, pues creo que no, banda de música nada más, es la traducción, te da como la traducción de banda de música, o algunos otros ejemplos, vamos a ver, Minuet Man, Marching Band, a ver, vamos a ver qué resultados, creo que la mayoría está en inglés, hay muy poco contenido en, en este, en español, pero miren, nos manda a una página, es lo que les comentaba, me parece que Aguiluchos un tiempo tuvo un blog, o algo parecido a un blog, donde contaba toda su historia, y publicaban varias cosas, y hasta ponían aquí igual contactos, ¿no?, para, para este, para las bandas, y creo que eso funcionaría, estaría buena la idea, en que los directores empiecen a hacer una página que se, que esté publicada en, en internet, así, porque si ponen Marching Band, si eres de los primeros resultados, pues puedes tener buenas opciones, o se te pueden abrir buenas puertas, ahorita que el medio es digital, y aquí vamos a ver contactos para, para ver cómo le sale, ahí está, algunos contactos, supongo que está en inglés, soy muy malo para el inglés, ya lo saben, pero pues ahí está, no está mala la idea que vayan haciendo así, y miren aquí, otra vez, Aguiluchos, un, con, un, una publicación de El Universal, vamos a ver qué dice El Universal, de Aguiluchos, pero les digo, Aguiluchos creo que un tiempo si estuvo, no sé si pagando o haciendo bien su publicidad, no me quiere abrir aquí, estaba haciendo bien su publicidad sobre su banda, y tenía muchos contenidos en, en internet, entonces eso creo que también ayuda a abrir puertas, Aguiluchos Marchimbán, banda mexicana destacada en el desfile de Las Rosas, fútbol americano, Aguiluchos Marchimbán fue la primera banda latinoamérica, latinoamericana en participar en este evento, y pues bueno, eso es lo que publicó El Universal, México, Marchimbán, Marchimbán, Lynx, director, a ver, qué aparece, pues creo que son ligas, no, a, a bandas, aguilas, miren, aguilas de Anáhuatl, Marchimbán, dice México, dice que son los links de las Marchimbán en comunidades, no, perdón, no sé muy bien, pero pues algo de México, de bandas interesantes en México, según, o algo así entiendo, si alguien tiene una mejor traducción, este, pues dígame, pero según yo son las mejores Marchimbán o los links de las bandas que más se hablan, y está Águilas de Anáhuac, de Toluca, ahí está, Águilas de Anáhuac, no, no es como tan común que encuentres en los primeros, una, una banda que es pequeña, luego sigue Águilas Doradas, en segundo lugar, Aguiluchos Marchimbán, ahí está, Aguiluchos Marchimbán otra vez, banda de música Alcones, preparatoria Ricardo Flores Magno, de Matamoros, Tamaulipas, no sé si sea correcta esa información, banda de música Alcones, banda latina Chinelos Fénix, está por aquí también, búhos Marchimbán de Jalapa, Veracruz, delfines Marchimbán de la secundaria general número cinco de Jalapa, escuela Héroes de la Reforma, Fuego Azteca Marchimbán, Halcones Marchimbán de Jalapa, no eran los mismos, son otros, ya vieron los estos, estos halcones, no eran los mismos, eh, Imperio Águila, Oriones, Pegasos, Pumas, eh, Tigres Blancos Marchimbán de Toluca, y Tritones Marchimbán, una foto de Aguiluchos, Marchimbán puto com, ok, creo que esta es su, supongo que es, bueno, la página donde lo estoy viendo es marching punto com, y supongo que es una, una página gringa, y da este top de los links de las principales bandas de México, ¿no? Ahí está, entonces creo que este post está, y está en, en, de los últimos, eh, Marchimbán Music, vamos a ver qué nos regalan por aquí, entonces es una página de Colorado State University, University University, ¿eh? Entonces ahí está, vamos a ver, todo está en inglés, me choca que esté todo en inglés, lo puedo traducir con Google, pero les quiero mostrar el contenido así tal como me sale, entonces creo que esta es la página oficial de la banda esta, vamos a ver, frases marching band, a ver qué frases hay, según este es un comentario de Twitter, es, no sé, no es publicidad, si gustan ir a seguir a esta marching band en Twitter, frases marching band, y pues creo que solo ponen contenido igual, fotos, ¿no? no sé si sea una página de Estados Unidos, no, porque está en español, eh, no sé tocar instrumento, igual no, no he visto bien este post, eh, o este Twitter, sería cuestión de irlo a buscar y ver si están chidas sus frases, quizá ahí hasta les robamos alguna, pero pues ahí está, miren, un Twitter nunca, nunca había visto de frases marching band, igual está, está chido, es una idea innovadora, creo que casi nadie está viendo esto de, de frases marching band, sí, ahí está, otra idea, si quieres hacer una página que sea diferente a la nuestra, puedes hacer una de frases marching band, puras frases de marching band, en Instagram, en fotos, o en tu, en tu canal, ahí está otra idea, otra idea chida, y a ver, vamos a ver esta de acá, Tiger, no, pues sí, miren, les comento, la idea está muy chida, que hagan, este, las bandas, si eres pequeña, algún tiempo lo hizo Aguiluchos, una vez publicamos, bueno, de hecho comenté la historia de Aguiluchos aquí, eh, la saqué de su, de su blog, y luego como a la semana de que lo publiqué, eliminaron ese blog, no sé si vieron el video, dijeron, no, eso es erróneo, quién sabe, pero la mayoría de las bandas, miren, hasta aquí aparecen del COVID todavía, la mayoría de las bandas, bandas en Estados Unidos hacen este tipo de páginas, donde hacen publicidad, ponen nombres de contacto, ponen su historia, y ponen algunos eventos a los que han asistido, para que igual se hagan publicidad, igual nada más buscando en internet, miren aquí, supongo que ese es el director, le falta un diente, pero este, estaría bueno que empezáramos a hacer nosotros, o las bandas, los directores que se animen a hacer algo así, vamos a ver por aquí, creo que estos ya son puros contenidos en inglés, miren, otra página, donde Wilcats March and Band, que están haciendo su publicidad, no es mala idea, eh, copiar esta idea a los gringos, que les ha funcionado bastante a las March and Band allá, entonces creo que está chida, bandas o directores de las bandas que nos estén viendo, pueden hacer algo así, una página, bueno, no es página, porque no es, sí, o quién sabe, March and Band Music otra vez, no sé si es la misma, no, creo que esto solo es para comprar, este, música o artículos de March and Band, métodos, me parece, pero están en ciento mil setenta y un pesos, algunos, mira, no sé si algún director le sirva esto y quiera comprarlo, está en internet, solo es cuestión de buscarle, setmusic plus, es la página, eh, March and Band Music otra vez, es la misma, no me marcó ahí el buscador, y vamos a ver, la última, la tercera, de la búsqueda general, ¿no? Esta es la búsqueda general de March and Band, y March and Band, eh, vectores, fotos, stocks, y otras cosas, miren, otras cositas por aquí, miren, imágenes chidas, no sé si estas tengan derechos de autor, son de Pinterest, entonces, igual en Pinterest, creo que ahí debe de haber una comunidad grande de, de March and Banderos por ahí, si tú estás interesado en hacer algo de March and Band, este, puedes hacer un Pinterest, mira, están, están también las ideas aquí, cool, en Pinterest, no sé cómo se llama este Pinterest, o, o, eh, feedback, o hacen una recopilación, dice, está, estango, un primer plano de las manos de un baterista, dice baterista, a lo mejor es la traducción, pero, ¿quién sabe? Pero ahí está, anímate a hacer un Pinterest de March and Band, es otra de las ideas que te doy, eh, Sacramento State March and Band, vamos a ver, miren, todas las bandas gringas, les digo que tienen una página en, en Google, para hacerse publicidad, y ahí están, eh, los eventos a los que han participado en el 2020, mira, o que tenían planeados, o toda su gira, aquí está, para que sepas dónde van a estar y todo el show, sé que a lo mejor esto ya es una inversión más para las bandas, pero pues bandas grandes que tenemos se podrían publicidad así, hacer publicidad así, o las pequeñas, ¿no? Si le inviertes una, una pequeña porción, pues te pueden dar algunos buenos eventos por acá, entonces, creo que está chido que estén haciendo estas páginas, ya todas estas van a ser gringas, seguro, miren, otra, eh, estudiantes y muchas cosas, eh, un tour virtual, vamos a ver, ah, me tengo que registrar, no... ¿Por qué elegí la Universidad de Wyoming? Porque quería ser parte de una comunidad. Porque las grandes ideas necesitan empezar en algún lugar. Yo supongo que esto nada más es la universidad. Welcome to the University of Wyoming. We are here in the Marion H. Rochelle Gateway Center, the new front door of the university. This is where you'll begin and end your UW experience as it is home to both our Office of Admissions and Career Placement Services. You'll also find the McMurray Foundation UW Legacy Hall, where interactive displays tell the university's fascinating history, describe our traditions, feature our notable alumnus. Muchas gracias. Ok, miren, pues ahí está. A lo mejor pueden así promocionar su banda. Podcat Texas. A lo mejor nada más estamos entrando a las páginas, pero sí, Podcat, Podcat Marching Band, igual, publicidad, publicidad, su página en Facebook. Síganme en Facebook, ahí está. Entonces, buena idea hacer páginas de estas. Vamos a regresar y vamos a minimizar un poquito las búsquedas. Ahorita fue una búsqueda general de lo que está en mi zona o cercano. Ya saben que Google hace eso. Pero vamos a buscar, en esencia, Marching Band de México. Vamos a ver qué es lo primero que sale. Cuando buscamos Marching Band de México, lo primero, lo primero que me sale es Aguiluchos Marching Band Oficial. Me sale su página de Facebook. No sé, me parece que las búsquedas, o cuando tú buscas alguna página, te las va colocando Google en las primeras posiciones. Quiere decir que Aguiluchos Marching Band es la página más buscada de Facebook actualmente en México. Aguiluchos Marching Band como segundo puesto, igual, Aguiluchos Marching Band, México Oficial. No sé si sea por cómo lo tienen configurado. Aquí está en español y aquí está en inglés. Luego siguen Águilas Doradas. Y otra vez aparecemos nosotros aquí, las cuatro mejores bandas. Si no has ido a ver este video, córrele a verlo. Aguiluchos Marching Band, Águilas Doradas, Búhos, aparece otra banda, Búhos. Esta ya la habíamos visto, vean. Búhos Marching Band en el 2017 Pasadena Band Fest. Es la uno, dos, tres, cuatro, cinco. La quinta búsqueda según el señor Sam Google. Banda mexicana destaca en el desfile de la Rosa. Supongo que es Aguiluchos. Sí, aquí está Aguiluchos Marching Band. Vamos a ver. Estaba más rápido mi internet hace rato y ahorita ya se está trabando. Ok, ahí vamos, ahí vamos. Entonces, la Universal, creo que es el mismo post que vimos hace rato. No, aquí cuento un poquito. Banda mexicana destaca en el desfile de las rosas, el tradicional desfile de las rosas en Pasadena. Alguna foto de ellos en este 2020. Y dice, ahora en 2020, Aguiluchos volvió a ser partícipe del desfile de las rosas junto con la banda de El Salvador, Puerto Rico y Costa Rica. Entonces, esto habla del año pasado, son algunas imágenes que tomó aquí, no sé si el Universal o las tomaron de alguna otra página, pero aquí aparecen. Aguiluchos es lo que más hablan o más se busca. Dice, punto latino. Bueno, Delfines, por fin aquí aparece Delfines, Marching Band México en Tattoo 2013. Vamos a ver qué artículo es, punto latino punto ch. Y dice, desfile Marching Band México en Tattoo. Delfines, Delfines. Y aquí está, alguna publicidad, Delfines colocando el nombre de México en desfile en música, Delfines Marching Band, martes 9 del 07 del 13 del 18. Ahí está, es la banda mexicana Delfines, dignos representantes de América Latina en la parada de bandas Tattoo 2013. Bueno, hay más, aquí fotos de, no sé si sean ellos. Sí, me parece que sí, porque estuvieron en la banda monumental de México y creo que así era su uniforme. No sé realmente si era verdad o no, pero supongo que sí es correcto. Aquí están todos ellos, algunas fotos. Esta página de punto latino punto ch nos comparte esas imágenes. Es lo que se busca, mira. Algunas búsquedas relacionadas con Marching Band México, Aguiluchos Marching Band, Delfines Marching Band, Marching Band Historia, Marching Band Instrumentos, Marching Band Traducción, Marching Band Instrumentos, Delfines Marching Band en Rusia y Marching Band Uruguay. A ver, vamos a ver, nunca he visto, nunca he visto una banda de Uruguay, una marching band de Uruguay. Órale, no, no me había visto una banda de Uruguay, no sé si tenemos seguidores de Uruguay, no lo sé, pero, este, Colombia Marching nos manda saludos, saludos Colombia Marching. Ahorita vamos a ver, sí, ahorita vamos a ver, sí, sí, por eso te decía, no me, que no, este, pensé que era Delfines, ya había visto esa foto en algún lado otra vez, dije, no, la primera foto es de Jaguares, ahí está. estamos viendo ahorita marching band de Uruguay, a ver que nos sale festival musical en las duranas, vamos a ver municipio C no se me sonó como a Juegos del Hambre el sector 13, festival musical en las duranas el domingo 17 se presenta en el espacio cultural la criolla, las duranas will band, uruguay band show, no se a ver si hay videos en youtube nunca, ajá, aquí hay nunca he escuchado una banda de Uruguay a ver, vamos a ver si es esta ajá, estas son de Uruguay pero no sé si no escucho nada no sé si no sé si no 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 ...con su destreza musical en el día de hoy. Pues ahí está un pedacito de las bandas de Uruguay, no sé, nunca había visto una ni he escuchado de algunos nombres. Aquí hay entradas marching band de Uruguay. Wilban, creo que es la más popular, Wilban, marching band, porque es la que más aparece en los comentarios, Wilban. Trombones marching band en el mercado libre, no, pues eso no queremos ver. Miren, pero sí creo que es la misma banda de siempre, Wilban, Uruguay Rock Wikipedia. Entonces eso es lo que nos aparece de Uruguay. Nunca, si tenemos algún seguidor de Uruguay, pues coméntenos y díganos, salúdenos. Dice, Minerva tiene un blog en una página de la UAP. Sí, pero me parece, bueno, ya es un sitio oficial de la UAP, pero no como tal así público en Facebook. Tienes a fuerza que entrar a la página de la universidad para poder observar la de la banda de la Minerva. Dice, hemos tenido bandas mexicanas en Colombia. Aztecas fue campeona en octubre de 2019 en el concurso Dacapo. Claro que sí, nuestra querida, de hecho en el podcast pasado, Colombia Marching, hablamos sobre ellos, sobre las bandas pequeñas que creemos que en México tienen mucho potencial. Y hablamos exactamente de ese evento al que ganaron primer lugar, Aztecas Marching Band. Les mandamos un saludo. Y vamos a ver, vamos a poner Colombia. A ver qué búsquedas hay. Marching Band, Colombia. Entonces, lo primero es el Facebook de Colombia Marching. Supongo que son nuestros amigos que nos están viendo. Vamos a ver, exactamente, aquí está. Entonces, ahí está, nos están viendo en la transmisión en vivo. Y en Colombia, al parecer, es la página número uno. Al menos en las búsquedas, pones Marching Band Colombia y es la primerita que te sale, su página de Facebook, sale. Tiene una calificación de 4.9, aunque tiene solo tres votos, pero yo le doy un voto más, cuatro y ya tiene el cinco estrellas. Entonces, ahí está, Marching Band, aquí algunas bandas. Colombia Marching, esta es el mismo, solo que aquí en inglés. Imágenes de Marching Band Colombia. Vamos a ver algunas imágenes de Marching Band Colombia. No sé si sean imágenes que han compartido ahí nuestros colaboradores, amigos de Colombia Marching o en algunas otras. O no sé si sean de Colombia, porque no sabemos, según San Google, esto es lo que nos sale de las Marching Band de Colombia. Fusión Colombia Marching Band Facatativa. Facatativa, no sé si esté bien escrito o bien pronunciado, pero ahí está, Marching Band Colombia, algún otro logo de no sé quién. Imperio Colombia, algunas bandas de Colombia. Estas son solo imágenes de las búsquedas de Colombia, al menos de las búsquedas que están en Google. Ahorita vamos a ver qué nos sale en YouTube, entrando ya de lleno a YouTube. Dice Colombia Marching YouTube, supongo que es su canal de nuestros amigos de Colombia, Inde Exploring Marching Band Colombia. Vamos a ver qué dice. Purdue University. No sé si esta también sea una banda de Colombia. Pero, y miren, ellos igual hacen aquí publicidad, tienen una página. Es igual de la universidad, pero sí se enfocan en presentar a este... Pero esta no, creo que es festival en Medellín. Ah, pues sí es Colombia. Entonces sí, miren, tienen su página, donde promocionan bien, bien, bien a su banda. Eso sí lo tendríamos que hacer. Muchas bandas aquí en México es lo que deberían hacer o preocuparse. Ahorita que están todos ahí en casa, pues inviértanle en esto. Corno Marching Band en Mercado Libre. Esto me interesa. Ah, pero están en Colombia, no. Ya ni modo. Vámonos. Luego dice 587 Marching Band en Colombia. Marching Arts Educación. Vamos a ver qué nos dicen por aquí. Marching Educación. Ok, en inglés también, pero hablan sobre algún maestro de Colombia, supongo, director de Colombia. Ahí está. Las bandas... Montluar Marching Band de Facatativa. Creo que Facatativa es una comunidad, un espacio, una... No sé qué sea ya. Banda Monumental Marching Band de Facatativa, presente en el primer campeonato internacional Wamsby Colombia, Open Cartagena de las Indias 2019. Entonces, una banda de Colombia, estuvo en el WGI, no, que en el Wamsby, Wamsby Colombia. Recuerden que Wamsby es una empresa mundial. Entonces, hay Wamsby México, Wamsby Colombia y algunas otras, ¿no? Y Wams International, muchas más. Eso es lo que nos aparece de Colombia, Marching Band Colombia. Ahora vamos a buscar Marching Band Salvador. Vamos a ver, de El Salvador. Entonces, Wamsby Colombia, Wams, Verdes Marching Band, eso está en YouTube. Wams Marching Band El Salvador, su página de Facebook, creo que es la primera, aparte de búsquedas en YouTube, la primera banda que buscan en El Salvador es Wams Marching Band. Otra vez, Wams Marching Band, aquí en inglés, aquí en español, y algunas imágenes de Wams Marching Band, supongo, o de las que han etiquetado, ahí están. Y Marching Band El Salvador, Carnaval, Picture Carnaval. Ahí está, miren, algunas imágenes, son como periódicos, supongo, que están ahí. Entonces, participación de Coruña Marching Band El Salvador, a esta banda sí la he escuchado, La Coruña, la he escuchado bastante, bastante, es una, una, este, una banda grande, me parece, pero está en Wikimedia, no sé si es algo relacionado a Wikipedia, pero tiene como el mismo formato, ya vieron, y no hay mucha información, así que digamos, de la banda, muchísima, muchísima, no hay, pero pues les hacen una mención a La Coruña, creo que sí es de las bandas más, más grandes, de Aguiluchos Marching Band, la primera banda mexicana, esto ya se repitió, Arce Marching Band, calle modelo 77, entonces, Arce Marching Band, otra de las bandas, que también he escuchado bastante, los nombres de Arce Marching Band, ahí está, ahí está, y, vamos para atrás, si no nos da más publicidad, Marching Band, NPH, El Salvador, ok, ahí están, las de El Salvador, casi no hay tanto, como las de Estados Unidos, las publicaciones de Estados Unidos, son más grandes, y vamos a ver, ya por último, para pasar a YouTube, Costa Rica, Costa Rica, vamos a ver, qué dicen de las bandas, la primera, top 10 de las mejores Marching Band, Costa Rica, a ver, este sí me interesa, banda municipal, de Sarcero, Costa Rica, 2020, en Pasadena, pero este, vamos a ver, dura cuatro minutos, lo voy a poner en pantalla grande, nunca lo he visto, y habla sobre las bandas, top 10 de las bandas, Costa Rica, y habla sobre las bandas, feeling my way through the darkness, guided by a beaten heart, I can't tell where the journey will end, but I know where to start, they tell me I'm too young to understand, they say I'm caught up in a dream, well life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me, so wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older, all this time I was finding myself, and I didn't know I was lost, so wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older, all this time I was finding myself, and I didn't know I was lost, Gracias por ver el video. 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 agluchos, MCO, Marching Band, esto es gringo, USC, Marching Band, Adele, y creo que de aquí puras gringas, ¿no? Ya la mayoría van a ser gringas, aquí, agluchos, Marching Band, tierra de las mil danzas, de hace, uuuh, y sí, vienen turas gringas, recuerden que esta es la general, la búsqueda general sobre Marching Band, muchos, muchos videos de Marching Band, y vamos a buscar en específico Marching Band de México, México, y la primera es aguiluchos en Pasadena, luego águilas doradas, águilas doradas, me parece que son delfines, jaguares, tamaño, Marching Band en la Ciudad de México, México, aunque no están en Pasadena, pero en la Ciudad de México, delfines Marching Band, Romline, Plaza México, ahí está, aquí estamos nosotros, los cuatro mejores Marching Band, creo que es porque es de los mejores videos que tenemos, si no lo has ido a ver, ve a ver nuestro punto de vista de las mejores Marching Band, es de hace tres años, ¿sale? Ya el top cambió, pero estaría bueno que nos apoyes en YouTube, ve a ver estas, estas pequeñas cápsulas que hicimos alguna vez, delfines, también por aquí, en el concierto completo, TV más, entonces, aguiluchos, Marching Band en el estilo de las rosas, creo que la mayoría de búsquedas en YouTube son cuando van a Pasadena, aguiluchos, otra vez, aguiluchos, aguiluchos, delfines, la búsquedas, la búsqueda más grande es aguiluchos, todo el tiempo están buscando a aguiluchos, aguiluchos, brera, búhos, Marching Band, aquí aparece otra, eh, delfines, búhos, Marching Band, hasta el top no sé qué mil, expectativa y realidad, este es de nosotros, el tío Marching hace tres años también, aguiluchos, Marching Band, otra vez, eh, Marching Band, Tamaulipas, ahí está una banda de Tamaulipas, viva México, águilas de Anáhuac, Marching Band, ahí está, mmm, ok, no sé quién sea, pero está en el concurso estatal del dos mil diecisiete, delfines, Marching Band, banda de música delfines, búhos, eh, Basabe, aquí en Puebla, León, Marching Band, Super Brass, y México lindo y querido, ahí está, eh, Jaguares Tamayo, también ya apareció por acá, águilas doradas, eh, Tenorhan, Pasadena, Tournament of Pasadena, búhos, Marching Band, este ya lo había visto en mi otra compu, ahí está, búhos, otra vez, águilas doradas, eh, Osimac, es raro, Osimac Moscú, quién es, ah, pues lo subieron, Osimac, Osimac Moscú recibe a México, en un sol brillante, delfines Marching Band, ahí está, luego Raúl, aquí está en, en Chignahuapan, dos mil diecinueve, en la Monumental, hay mucho contenido de, de Marching Band México, águilas doradas, en el Pasadena, mucho, 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 mucho por aquí, eh, delfines Marching Band, Jalapa, Veracruz, ok, si hay bastante contenido de Marching Band, vamos a ver de Colombia, que ahí supongo que igual van a salir bastantes, Colombia, y pues otra vez, la primera página que sale, y creo que es la, la más grande, no sé si me equivoco, o me pueden corregir, pero, eh, Colombia Marching, la página de allá, tiene, eh, cuatro mil ochocientos cincuenta suscriptores, seiscientos sesenta y tres videos, ahí por si quieren irse a suscribir, no sé cuántos nosotros tengamos, no, no he revisado, ahora vamos a ver nuestro canal, estoy aquí, y tenemos cuatro mil cuatrocientos cuarenta suscriptores, así que, si no estás suscrito, córrele, te invito a que vayas a suscribirte a nuestro canal, tenemos cuatro mil cuatrocientos cuarenta, tenemos que ser hoy al menos cuatro más, estaría coqueto, y regresamos, ellos tienen cuatro mil ochocientos, nos siguen ganando por cuatrocientos, entonces tenemos que echarle ganas, vayan a suscribirse por allá, Medellín, gran banda, eh, creo que es igual de las más grandes, atención, especial en Inocentes dos mil y sete, Colombia Marching, pues sí, creo que la mayoría del contenido que está aquí es de esa página, de nuestros amigos de Colombia, hace un rato no estaban viendo, no sé si todavía estén aquí con nosotros, pero, eh, The Best Room, vas, ahí está, otra página, Marching Van Entertainment Colombia, no sé, nunca he visto a esta, a esta página. ¡Vamos, vela, vela! ¡Vamos! 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 Allá afuera hay héroes. No salen en las noticias. Pero deberían. Tomás van a ir. Oh. ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Perfecto! Ese que fue error, ahí está otro video de nuestros amigos de Colombia Marching Ban. Ya me escucho, ¿verdad? Ya ahora sí me escucho, díganme si me escucho en los comentarios. ¿Los leo? ¿Los leo? ¡Hola, hola! Creo que sí. Ya aquí me aparece que sí me escucho. Perdónenme, amigos, perdónenme. Pero ahí está, vayan a ver a nuestros amigos de Colombia Marching. Que su canal está chido. Está chido, está chido. Me acabo de suscribir. Voy a seguir viendo videos de ellos. Y pues esto es lo que nos aparece de Colombia. Hay mucho contenido de Colombia que puedes ir a ver toda esta cuarentena. Vamos a ver el siguiente, el de Salvador. Top 7 Marching Ban del Salvador. Vamos a ver este primerito que nos sale. Lo subieron hace nueve meses. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ok, ahí está. Déjenme ver si esta vez me escucho. Ahora sí, ya me escucho. ahí está ese video esos trombonazos al último me encantaron estuvieron extremadamente bonitos lo único bonito de ahí fue el saxofón pero esto es lo que aparece en el top marching band salvador en youtube el top 7 marching band subido por music logo band channel no sé quién sea, nunca los he escuchado y hay mucho contenido también para que en esta cuarentena vayas a ver Arce, marching band, creo que es de las más conocidas, de las que más he escuchado entonces aquí hay más contenido El Salvador Independiente día 19 banda del Salvador en el desfile de las rosas esta es la banda que tuvo muchísimos problemas con lo de Andy fue muy polémica este 2020 el primero de enero del 2020 por todo el desmadre que hizo Andy por eso es lo que nos aparece otra vez aquí El Salvador marching band Pasadena 2020 creo que es la banda más popular ahorita que que fue la que que estuvo ahí ahí están otras bandas Aguiluchos marching band no sé qué hace aquí Aguiluchos estamos buscando de El Salvador banda El Salvador 2013 Pasadena Rospar también ahí están algunas estos son algunos videos de los que vimos en el top 7 ahora sí es momento ya que está aquí mi amigo Anthony para ver qué sale sobre las marching band de Costa Rica marching band Costa Rica vamos a ver qué qué dice los primeros es el top 10 ya lo vimos está el top 10 de las mejores marching band de Costa Rica y banda de Costa Rica 2019 Pasadena Rose Parat es ahí está es la banda de Acosta me parece y luego aparece un video de nosotros cuando fuimos a Costa Rica igual los invito estamos en el 1, 2, 3 el tercero de los buscados con la banda Salesiano Don Bosco luego aparece también banda municipal de Alajuela también es de nosotros este video en Costa Rica y banda municipal de Acosta que es la primera que aparece aquí las mejores marching band de Costa Rica aparece por aquí también subida por nosotros el top 10 de las mejores marching band 2019 2020 aquí está otro video por si lo quieren ver ya vimos el primero sale que lo publicaron hace dos años y este es el actualizado ahí se los dejo para que vayan a darle la visita a esa página banda comunal de Orotina Bethlehem Marching Band Costa Rica 2014 banda municipal de Acosta San José Costa Rica en 2018 Band Fest aquí está entonces ahí está la primera la primera que nos salió fue esta luego banda esta es de Acosta y luego nuestros videos gracias a toda la comunidad de Costa Rica por darnos su recibimiento en su país y aparte ver nuestros videos ahí está banda municipal de San José otra banda WGI Costa Rica 2019 banda municipal de San José ahí está supongo que debe de haber más del WGI Costa Rica porque están muy chidos percusión FMV Snarkam este nunca lo he visto es en el colegio de Nuestra hacen ellos bueno la escuela colegio Nuestra Señora hace como un bandfest de marching lo que conocemos como bandfest aquí pero es como un festival ahí de música para ellos de marching band y ahí está Guanacaste a ese lugar no fui se me fue pero este el próximo año hasta el próximo año yo creo que regresamos Guanacaste unida marching band ahí está participa marching band festival de bandas en Palmares ok hay mucho contenido este es de nuestros amigos de banda de café Tarrasú cuando fueron a no sé si a Nueva York sí a Nueva York vamos a ver un pedacito a no sé si a Nueva York chau ¡Gracias! 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 somos cultura somos pasión somos baile somos arte ¡Y esto es Costa Rica! ¡Gracias! ahí están todos los derechos a todas estas páginas organización de May ahí está déjenme pongo pausa para que me escuchen bien ahora sí, ahí está el video creo, según yo y por lo que he visto en internet creo que es el único video que yo he visto de alguna aplicación para el Pasadena el desfile de Pasadena aquí en México creo que no los hacen tan públicos, uno que otro sé que puede haber en internet pero el que yo, el primero que vi es este yo lo había visto antes entonces es el único video que yo he visto sobre la aplicación no sé, fueron los únicos que lo subieron, no sé si hay otros por ahí que yo no he visto, pero ahí está Banda Municipal de Acosta 2019 Pasadena, es todo lo que nos aparece hay mucho contenido también Banda Municipal de Sarcero en Costa Rica Pasadena, ahí está Percusión Banda Municipal de San José Festival Marching Band Costa Rica les digo que este festival lo organiza la Escuela del Colegio Nuestra Señora que fueron las chicas que vinieron aquí a Puebla hace tres años de hecho el 5 de mayo de hace tres años estuvieron aquí presentes viendo el desfile y esa escuela organiza este evento donde participan varias bandas es como un band fest lo que hacemos aquí un band fest porque me parece que en Costa Rica no realizaban band fest hasta no hace mucho aquí hay un festival de la luz band fest, festival de la luz creo que hace dos o tres años dos me parece que hace dos años o tres no recuerdo bien creo que sí hace tres empezaron a hacer los band fest nosotros fuimos a Costa Rica y nos regresamos y como a la semana hicieron el band fest no sé si era el primero según yo por lo que me acuerdo era el primer band fest que hacían así de ese tipo pero pues sí habían como shows de campo ¿no? que eran los otros que les enseñé igual hay mucho 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 contenido colegio metaduista marching band no sé aquí otra Atlantic Costa Rica y aquí está Rubí Mars subió un video de Costa Rica este es aquí en Puebla vamos a ver nunca lo he visto este video tarda subió un video ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces hay varios videos, hay muchísimo contenido también en Marching Band Costa Rica, así que los invito a que vayan a ver todo este contenido y no se les olvide seguir nuestras redes sociales que son Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y Spotify. También nos pueden encontrar todos en Spotify y ya tenemos muy buenos seguidores también en Spotify y ya hicimos la solicitud para que nos acepten en iPodcast, en los podcasts de iOS o de este, el de la manzanita, para que me entiendan. Vamos a ver si nos aceptan y les estaremos comunicando por aquí, si ya nos pueden escuchar por ahí, pero no se les olvide, vayan a regalarnos una vista en YouTube, una escuchada en Spotify, denos muchos likes en Instagram y en Twitter, nos retuitean para que esta comunidad siga creciendo y obviamente podamos invertirle más a este bonito podcast, a este hermoso podcast. Y pues eso sería todo por hoy, sobrinos, así que muchísimas gracias por vernos, los vemos la próxima semana, este igual a las siete y como lo dije hace rato, vayan a la página de Colombia Marching, también vayan a la página de Halcones de Coatzacoalcos, que nuestros amigos cumplieron doce años, este el cinco de mayo me parece, cumplieron doce años y también estuvieron oriones cumplieron oriones, cumplieron tres años por ahí hace una semana, entonces los felicitamos a todos los que hayan cumplido meses, años, lo que sea, y pues eso es todo sobrinos, nos estamos viendo, se cuidan, nos vemos hasta dentro de ocho días, bye, bye, bye.